Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica. Entra en el link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Bienvenidos chavales, soy Caramelo y estamos en un nuevo videito más para el canal. Pero antes de empezar, quería dejaros por aquí mi canal secundario, porque sí, voy a empezar a prácticamente casi todos los días en los que suba vídeo o me acuerde en este caso. Diré que tengo canal secundario, ¿por qué? Porque la gente sigue diciéndome cuando me ve jugando otro juego. Caramelo, ¿no se ve qué juego va a ser esto? Es en plan, tío, llevo jugando cuatro meses en el canal secundario de este juego. En plan, ¿ah, que tienes canal secundario? Pues sí, pero sí que tengo. No lo ves, se llama El Caramelo Oscuro, ¿vale? Que en este caso, pues bueno, está en remodelación, pero en principio lo tenemos por aquí. Subimos contenido casi todos los días, porque bueno, en este caso estoy bastante pendiente de otras cosillas que me han surgido, que me han... Bueno, en fin, no diré de rayes, pero lo he dicho. Tengo canal secundario, así que id a verlo, hombre, id a verlo. Pero bueno, empecemos ya con este gran parche. Cuando lo vi ayer, cuando lo sacaron, ¿vale? Tienes en cuenta una cosa. Esto es para el T-Server, ¿vale? Esto es para los servidores de prueba, pero más tarde lo meterán en el servidor oficial. Así que en principio, como estamos acostumbrados a ver lo que pone en el T-Server, más adelante lo suelen poner en el oficial. ¿Cuándo será esto? Exactamente no se sabe. Pero también te voy a decir una cosa, es de estas veces en las que dices, ¿qué demonios están haciendo? Tal cual, ¿vale? Porque normalmente tú ves un parche, ves las notas del parche y dices, vale, está todo más o menos correcto, lo entiendo, pero hay esto que no me cuadra. Pues bien, en este caso es casi todo, casi todo no me cuadra. Pero bueno, empecemos en este caso por Back. A Back le han metido más cargadores para su, en este caso, su habilidad, en este caso la escopeta, ¿vale? Esa, bueno, la llave esqueletón. Y bueno, tanto más cargadores como más munición por cargador, ¿vale? Tal cual. Sin embargo, ¿qué es lo que le han hecho? Le han quitado las granadas. Le han quitado las granadas a Back, ¿pero qué cojones? En plan, ¿en qué cabeza entra eso? No tiene sentido. Y le han puesto a Back, a Back, una Claymore. ¿Una Claymore para qué? No sé, no tiene mucho sentido, sinceramente. Cuando normalmente lo más normal con Back era abrir, pum, 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 o lo que sea, y luego tirar piña. Ahora es en plan, ¿qué vas a tirar? ¿La Claymore? No tiene sentido, sinceramente. Luego para aquí, ¿vale? Granadas de flametación reemplazadas por Claymore. Mayor capacidad en, en este caso, el cargador esqueletón, la llave esqueletón. La capacidad del cargador esqueletón aumentó a 5 más 1. El recuento máximo de munición de la esqueletón ahora es de 25 más 1. Lo he dicho, le suben tanto la munición por cargador como los cargadores. Tal cual, Back aporta una capacidad exclusiva de infracción suave a su equipo que lo convierte en el mejor en lo que lo hace. O menos dicho, en lo que hace. Y si estima es que tener granadas de flametación, además de eso, es demasiado. ¡Hostias! Chico, ¿cuánto llevas con granadas? ¿Toda la vida? ¿Has habido cuenta ahora después de 4 años? ¿En serio? ¡Madre mía! ¡Dios! ¡Cabeira! Se agregó la opción de poner, en este caso, una mira holográfica a su M12. ¡Gracias! ¡Madre mía! ¡Gracias! Porque era un puto coñazo tener que ir siempre con punto rojo o con reflex. Es en plan, tío, nunca me ha gustado la punto rojo y la reflex la uso muy poco. ¿Por qué solo tengo que elegir esas dos miras para un arma que es en plan, tío? ¿Por qué? Vale, en este caso le han puesto una mira holográfica, que en principio está bastante guay. Y por cierto, desde ya, decidme cuál de estos cambios os han chinado más. De esto que digas, ¿pero por qué han hecho eso? ¿Caramelo? No tengo ni idea. Lo he dicho, dejadme los comentarios y a ver qué opináis vosotros, ¿vale? Si encontráis acertados estos cambios, si algunos sí pero no, si igual un poco pero no del todo. Y por cierto, obviamente un reto de 3.000 likes que seguro que podemos llegar, ¿vale? Vamos allá, claro que sí. Dice, creemos que Razor es una gran edición, bla, 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 bla. Jagger, estamos escuchando sus comentarios, gracias. ¿What? Ahora, un operador de dos velocidades, o sea, ahora es un operador de dos, dos. Es decir, velocidad de dos y armadura de dos. Estamos escuchando sus comentarios, gracias. ¿Qué nos están meando en la cara? ¿What? No, no entiendo, o sea, no entiendo, plan, ¿por qué? ¿Para qué? No sé, o sea, ¿what? No sé. Jagger es un roaming muy fuerte y múltiples puntos de datos demuestran su gran presencia en el juego. Para hacer que su presencia sea un poco menos opresiva en el juego, buscamos moderar eso reduciendo su potencial de roaming. Tío, pero es que si tú haces un personaje romer para que romee, pero luego no te gusta que romee, ¿para qué lo haces? No tiene sentido, no sé, no, no sé, la verdad no lo sé. Mozi, sigue siendo un shorty, vaya. Eliminado la super shorty, eliminan la escopeta secundaria de Mozi, tal cual. Actualmente es un poderoso contador de inteligencia y es un gran vagabundo en el mismo aliento. Las soluciones de esto son esperpéntricas, cuanto menos. En total, esto se da una presencia muy alta en el juego como un solo operador y estamos buscando atornar como aportar a su equipo. Vale, entonces le quitas la escopeta porque yo lo, perfecto, me gusta, sin sentido, la verdad, no sé, no, aquí esté. A Jin, dándole a nuestra niña Jin un poco más de amor. Se aumentó el número de candelas a 4 en lugar de 3, reemplazadas las Claymore con granadas de humo. Es en plan, tío, pues si acabáis de meter a... ¿What? ¿Pero qué cojones se está haciendo? En plan, pero si ha habido un parche hace relativamente poco donde habéis quitado a Jin una cosa para meterle otra y ahora volvéis a quitárselo. Es que no tiene sentido. Otra vez le reemplazan las Claymore y ahora le ponen granadas de humo. ¿Pero qué es esto? No tiene sentido. Si es que, te lo digo en serio, yo ya no sé qué tiene cada personaje y mira que soy, coño. Hubo al menos un entendido de Rainbow Six que se me ve prácticamente todo. En plan, es que no sé qué hace cada personaje ya, si es que le cambian todo. ¿Cuántas veces han cambiado los dispositivos allí? Se ha aumentado el daño de la T95 a 46 en lugar de 43. La presencia de Jin sigue siendo menor de lo esperado, incluso después de mejorar sus candelas en el, digamos, en el parche del año 5. Esperamos que darle a su kit un poco más de juego en sus artilugios y armas le ayuden en ese frente. Es que no, sigo pensando en esto, sinceramente, en plan... ¿Por qué? No sé. En fin. TCSG, la escopeta de Kaizigoyo. Se agregó un cargador adicional a esta escopeta. Pero el contrapunto es que le han reducido el daño de 84 a 55. Tal cual, de 84 de daño a 55. Ay, Dios mío. En fin. Bueno, la escopeta, en este caso, de Kaizigoyo, tal como está ahora, puede matar a cualquier operador con dos disparos. Estamos agregando una revista adicional mientras reducimos su poder para dar más resistencia a los tiroteos sin ser demasiado castigadores. No sé. La verdad es que, os lo digo, gente, me he quedado un poco con el culo abierto con todo esto. Es que cada vez que voy leyendo más abajo, más abajo, es en plan... ¿Pero qué carajos están haciendo? Tal cual. No sé si es que nos están gastando una broma, sinceramente. No sé si esto es por el tema del Aperisful este, por el Día de los Inocentes, el Día de los Tontos, el Día de los Jajas. No lo sé, sinceramente. ¿Qué opinas al respecto de todo esto? Yo, como digo, no tiene mucho sentido nada de esto, sinceramente. Es en plan que ya te han dicho que habrá esto de back después de cuatro años. En plan... No, es que hemos visto que es muy potente y le quitamos granadas. Ya, pero encima le añadís más balas a su cargador. En este caso, para que rompa más techos. No sé, la verdad es que... Os voy a enseñar por aquí los comentarios, que en este caso decidieron poner los usuarios de Reddit a este pod. Y dicen... Wow, esto es completamente inútil. Y esto es lo que más se repite durante todo el post. ¿Vale? Aquí hacen una especie de análisis y dice... Entonces, si esto es tan roto, si este arma está tan rota... ¿Por qué en vez de bajarle el daño, por qué no le eliminas primero la ACOG? Para ver si eso es suficiente. O debería haber jugado con la caída del daño en el rango. Es decir, ¿por qué no hacen que a más distancia menos daño vaya haciendo? ¿Para qué? Para que literalmente a dos metros te mate de dos tiros y a 15-20 metros te tenga que matar de tres. ¿Vale? Como hubiera sido lo más lógico. Pero no. Dice... Estoy de acuerdo con que acabas de recoger a Kaiz. Tres disparos contra velocidades de dos hacen que sea inútil. Totalmente. Es que es así. Es que no tiene ningún sentido. Pero, a ver, aquí se están centrando, al menos en este post, en el tema de Kaiz. Es en plan... Es que es absurdo. ¿Vale? Es que no tiene ningún sentido en nada. O sea, pero... El tema del Jagger. El tema de Kaiz. El tema de Pak. No tiene sentido. Cieramente, gente. Lo he dicho. Por eso estoy tan... No sé. Tan, en este caso, esperanzador. No, esperanzador no. O sea, estoy esperando a ver qué me decís vosotros de todo esto. A ver si lo encontráis igual de inútil que yo. Porque... Dice, sí. Ahora imagina que si tus defensores más jugados son Mozzi y Kaiz. Supongo que no podría anclar tan eficientemente con Kaiz. Ni deambular tan eficientemente con Mozzi. Tal cual. Si te vas haciendo, digamos, tu ronda de defensa siendo Main Mozzi y Main Kaiz. ¿Ahora qué pasa? Vas a tener que cambiar por completo tu juego. Porque con Mozzi ya no tienes escopeta. Ya no vas a poder romper esas trampillas que antes rompías con la escopeta. Ahora vas a tener que gastar el C4. Porque creo que Mozzi tiene el C4. ¿En serio? No lo sé. Sinceramente, no lo sé. Es muy absurdo, sinceramente. Me dice, ustedes deben ser nuevos. Déjenme contarte mi historia sobre el sistema pick and bound. Presionado por Jackal y Echo totalmente. Todos. El meta de 20 segundos es un problema. Ubisoft quita parte de la utilidad de Back. Lo que hace que sea aún más difícil lidiar con escudos de defensa y ojos malvados. Sí, porque encima es eso. En plan, metemos aún más trampas, más escudos en defensa. Pero a la vez quitamos más granadas en ataque. Muy bien, muy bien, compañero. Muy bien. Muy bien, me gusta. Dice para aquí. Como una persona que usa mucho a Jägger realmente no me importa. Le contesta otro. Sí, también esto no es tan malo. Va a tomar como una bala extra para matar a Jägger ahora. Así que las bromas sobre ellos. En plan, como que les da un poquito igual. Pero en plan, ya no solo que... Que sí, ahora vas a estar un poco más duro. Porque vas a tener como más blindaje. Porque obviamente vas a ser un blindaje doble, sea de dos. Pero vas a ser más lento. ¿Vale? En plan... También te digo una cosa. Lo de Jägger me parece lo más normalito. ¿Vale? Porque todo lo otro no tiene ningún sentido. Dice, como main de Mofi estoy llorando. Dice, como main de Jägger estoy llorando. Como main de Back estoy llorando. Literalmente. Es que han hecho, no sé, una gran cagada con todo, sinceramente. Dice, como main de Jhin estoy eufórico. Estoy llorando. ¿Tanto el mundo igual? Sí, normal. Dice, rip la escopeta. En este caso, la TC... Es que vaya nombre que le ponen, tío. La TCSG. Dice, por aquí, de los inocentes. Dice, casi, amigos, casi. He vuelto a cargar la página por si en algún momento han dicho que todo esto era una broma. Los de Ubisoft. Pero no, no, no. No es una broma. Y como al comienzo del vídeo he dicho que es esto, el día de los inocentes. Digo, a ver si al final lo va a ser y me lo han colado a mí y a todo el mundo. Pero no, no, no. Parece ser que esto es real. Esto va a ser así, según parece. Y bueno, mi gente. Nada que decir. Madre mía, lo que nos espera. Aparte de... No sé, que son cambios sin sentido. No me engañaron. No tengo, no sé, no tengo palabras para describir esto que siento actualmente. Nada, voy despidiendo por aquí este videíto. Tengo que decir que se vienen series nuevas al canal. Como por ejemplo, ayer se me ocurrió una. Que en verdad, en este caso ha sido gracias a R6latan. Porque puso un post diciendo. Enviadme vuestras jugadas. En este caso del anterior evento del Golden Gun. Vale, y luego dije. Hostias. Y si me pongo a hacer una vez a la semana un vídeo exclusivo. Relacionando a vuestras jugadas. Pero donde yo os pongo un reto. Es decir. Imaginaros que os digo. Mi gente. Para este día tal. Quiero que enviéis solo clip. De vuestras jugadas a pistola, escopeta, interrogaciones. Matando a cuchillo, matando a martillo. ¿Queréis que lo haga o no? ¿Queréis que haga esa nueva serie? Donde os rete yo a vosotros, en este caso. A que hagáis ciertas cosas. A ver quién es el mejor que lo hace. O a ver quién es el que... Hostias. Mejor lo hace, obviamente. Sí. En plan, a ver que... Por ejemplo, matando a pistola. Imagínate que se hace un ace a pistola. Imagínate que digo. Reto de martillo con sledge. Pues enviéis vuestros clips ahí con el martillo de sledge. Y en este caso. Imagínate que hay alguien que se hace un ace. Por ejemplo. Hostias. Para cuando os pida los clips. Y en este caso. Los retos que diga. Oye. Reto a pistola. Mandadme tal, tal, tal. Lo diré por aquí. ¿Vale? Por la sección de comunidad. La sección de comunidad la uso en este caso. De vez en cuando. Por ejemplo. Acabo de una publicación de tal, tal, tal. Así que. Por aquí. Diría. Mi gente. Ya tengo listo el correo. Mandadme a este correo los clips de tal reto. ¿Vale? Solo pistola. O solo escopeta. O solo cuchillo. Estar os metiendo aquí. ¿Vale? En comunidad. En el móvil sale exactamente igual. ¿Vale? Es decir. Tú le das así para la derecha. Y te también sale la sección de comunidad. Así que. Esto. Esto es muy importante. ¿Vale? De vez en cuando pongo por aquí post. En este caso. Pues para eso. ¿Vale? Para cosas así rápidas. Pues para que vosotros estéis muy atentos. ¿Vale? Así que nada. Mi gente. Ahora sé que sí. ¿Molaría o no? Yo creo que sí. Hay que verselos entero. Pero bueno. Mi gente. Parece que sí. Un placer. Un bel esencia. No hemos escuchado el vídeo. Adiós. 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 Adiós.